Me contrata una miss, iba a entregar corona, entonces se cuenta que yo soy maquillista, entonces... ¿Una miss local? Sí, nacional, pon tú. Nacional, ok. Sí, nacional, porque creo que la corona era nacional. Entonces iba a entregar corona a Hermosillo y me contrata para todo ese viaje. Me voy para allá y toda la cosa, entonces da la casualidad de que iba a salir con una persona que era una diseñadora, ante Hermosillo, entonces se cuenta que iba a ir a que me prueben medidas y todo eso, pido mi Uber, y ya iba en el camino del Uber, y pasó una situación, no era un Uber. Entonces como que era un intento de secuestro. Ok. Y fuertísimo, total. O sea, a partir de la invitación, o sea, no fue como arbitrario en ese momento, o sea, estaba ligado. No, 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 o sea, totalmente, o sea, la persona ni sabía, o sea, yo le dije, ahí voy. Y la persona nunca supo cuándo llegué, ¿sabes? Entonces en eso veo la aplicación del Uber y me aparece de que, pues, no iba a la ubicación. Ah, ok, pero si era alguien registrado en Uber, o sea, no fue como... Pues decía que yo me había subido al vehículo, ¿sabes? Ok, ok, ok. Entonces ya me voy, toda la cosa, y en eso empiezo a ver de que ya no había nada, o sea, se cuenta que era como carretera. Y yo de ahí, ¿qué está pasando? Y pues yo no era de ahí, ¿sabes? Entonces ahí fue cuando me empecé a poner nervioso. Total, resultó que no era un Uber, era como que habían hackeado la aplicación. Y pues ya, me doy cuenta, en eso me sacan una pistola y me quitan mi teléfono. Total, sí, horrible. Me llevan un motel a las salidas de Hermosillo. Y pues yo, la verdad, nunca había tenido ni un asalto, ni nada así con delincuencia, ¿sabes? Entonces llegamos a la puerta del motel, empiezo a entrar el carro, ¿no? Dan mi INE para que puedan darnos el acceso al cuarto. Y entramos al cuarto. Entonces, en eso sale otra persona. Total, intentaron pues abusar de mí, así. Total, para todo esto resumirlo, me lanzo. Pues haz cuenta que el tipo estaba encima de mí, ¿no? Entonces con los pies, lo que luego es empujarlo, salgo corriendo al baño y había una ventana. Entonces haz cuenta que era de dos pisos, me lanzo a la ventana, me voy al... ¿Cómo se llama? La caseta donde te dan la entrada. Al entrar a la caseta, pues ya haz de cuenta que recupero mis datos y todo esto. Para esto, fueron muy inteligentes porque me llevaron a las salidas de Hermosillo. Entonces les dio tiempo de cambiar mis cuentas, de hackearme absolutamente todo. Entonces desde ahí ya no tengo acceso a Facebook. Y ahí era cuando recién estaba como activando mis redes de que empecé a ganar bien. Y pues ya a partir de todo eso que pasó, pues perdí el acceso a mi Facebook. Entonces ya ahorita en Facebook no sé. No mames, ¿pero cómo saliste de ahí? Pues te digo. O sea, ¿no ibas dragueada? No, 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 no. O sea, yo iba a decir, niño, de que... Pues yo iba a tomarme unas medidas para un look, ¿sabes? Entonces cuando pasa todo eso, te digo, me lanzo por la ventana, me voy para el lobby. Y ya de que les digo, les pido ayuda, me meten al lobby y salen los dos tipos. Entonces como que los del motel, para no meterse en problemas, no me dejaron hablar de la policía. Y pues como ellos... Yo no tenía teléfono. Qué hijo de su pinche madre. Sí, entonces pues ya se cuenta que yo lo que les digo, bueno, de perdida déjeme hablarle a alguien. Porque les dije, pídame un Uber. Fue mi... Sí, pues tú... Mi instinto. Dije, pido un Uber y allá pues que lo pague a alguien, ¿sabes? Entonces me dicen de que, no, es que aquí no hay Ubers. O sea, estamos a las salidas de Hermosillo. Y yo de ahí, no mames. Puta madre. Sí, fue horrible, 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 horrible. O sea, ni siquiera te dejaron meterte a la caseta y... Te digo, sí, o sea, me metieron a la caseta como para que no me vieran ellos. Cuando salen, se van y es cuando yo les digo de que, bueno, déjeme pedir un Uber. ¿Cómo salgo de aquí? Ajá. Entonces en eso dicen los señores de que, no, pues vamos a checar el cuarto ya que se fueron. Porque pues se vio en la cámara donde estaban las dos personas. Y yo dije, pues de perdida que estén mis cosas. Llego y pues nada más estaba mi ropa. O sea, no estaba ni mi teléfono, ni mi cartera, ni nada. Entonces pues de ahí, no sé cómo lo hicieron. Pero tuvieron acceso absolutamente todo mi contenido. O sea, todo. Pues digo, si pudieron hackear la aplicación de Uber. Ajá, sí. O sea, me hackearon mi Facebook. Me hackearon mis ocultos. Este, yo tenía como una de las calculadoras como fake. Para tener como contenido propio, íntimo. Ah, ok, ok, sí, sí. Como la carpeta privada, pero con el... Con el logo de una calculadora. Sí, sí, sí. Yo lo tenía ahí. Tenía videos íntimos míos. No sé cómo lo hicieron, pero lo hackearon todo. Y después me empezaron a extorsionar, mandaron mis videos. Fue horrible, horrible, horrible. ¿Tú crees? Qué fuerte. Ya. Si uno de estos dos cabrones de la caseta está ahí, chinguen a toda su madre. Ya, deja tú. Era un señor. Con todo respeto. No, sí, respeto. No, la verdad, sí, me dio mucho coraje. Y lo peor del caso es que como fue tanto, no me acordaba del motel. Ya después, cuando vine aquí a Chihuahua, como que traté de hacer algo a... Pues sí, con la autoridad. Fui a previas y todo. Y luego, ¿as de cuenta que me hice el... ¿Cómo se le llama? Pues un señor que estaba ahí encargado. Me dice, no te preocupes, no te sientas especial. Es algo que pasa todos los días. Y yo, ¿qué? Horrible, lo hice viral. Así como en mis redes sociales. Y hay una... Ay, ¿cómo se llama? ¿Abogada? ¿Sí? Sí, no se llama abogada. Y que es de aquí, que es famosita. Marcela no sé qué. Es como famosita aquí en Chihuahua. Hace contenido como en redes. De, no sé. Para buscarla. Pasa... Jerry Moa se pelea con su novio. Y lo busca de que... En el artículo tal puede demandar Jerry Moa por hacer esto, esto y esto. Y es famosa por eso. Ok. Entonces, en cuanto leyó mi caso, me dijo que yo te voy a ayudar. Pero ya cuando vio que no se pudo hacer nada, o sea, fue como... Ay, vamos a hacer algo más. Y yo, la verdad, o sea... Llegó un punto donde yo soñaba con la cara del tipo. No mames. Y, o sea, quedé muy traumado. Pero después, o sea, no instantáneamente. O sea, empezaste a tener estos delirios de imágenes por estar rastreando o por acarrear el problema que traías todavía. Sí, por querer hacer algo y que no me escucharan. Y fue cuando lo empecé a soñar y a soñar y a soñar. Sí, pues ya me imagino que la impotencia de no poder hacer justicia. Sí, deja tú, pues como ya soy mayor de edad. O sea, se cuenta que le dije a mi mamá de... Pasa conmigo. Y de que, no, no puede pasar nada contigo. Tienes que ir solo. Entonces, cuando me dice eso y yo salgo, pues yo no supe qué hacer. Porque pues nunca había tenido, digo, un problema así. Entonces, ya cuando me dice que no te sientas... Especial. Especial. Es algo que pasa todos los días. O sea, dije, no mames, o sea, que es caro tienes para decir esto. Porque el tipo pensó que... Bueno, a lo que yo pienso y como lo que llegó a justificar el por qué no me escucharon, fue como, es un gay que mandó sus nudes y lo están quemando. ¿Sabes? Y dijeras, bueno, pues así, pues de todas formas sí tiene que ser algo. Ahí leí a Olimpia y que no sé qué. Puse a... Porque pues obviamente investigué. Dije que, oye, leí a Olimpia. No, es que nada más es para mujeres. Y yo de... ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde dice eso? Tu sexo, ¿sabes? Entonces ya fue de que yo le dije a Marcela, le dije de que, oye, me están diciendo esto. Claro que no. De hecho, hay un en vivo en mi Instagram donde se ve donde estamos peleando porque yo empecé a hacer el en vivo cuando... Porque te das cuenta que nos mandaban de que, ay, tienes que ir a la delegación de no sé qué. Ay, tienes que ir a... No sé. Sí, te mandaban por cosas que no existían, por ejemplo. Ajá, de lugar a lugar. Y luego me terminó mandando a un grupo donde había mujeres maltratadas. Y de que el señor de que... Pues no, es que no eres mujer y no estás maltratada, ¿sabes? Y yo, pues sí, pero me están diciendo que aquí. Entonces ya hay un en vivo y me estoy peleando con el señor. No, horrible, 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 horrible. Total. Para todo esto, no tengo Facebook, entonces no sé cómo están las cosas ahorita. Así. Todo para que no tengo Facebook, lamentablemente. Es que te tenía que contar el contexto, la verdad. Ah, pues es que sí, no mames. Sí. Deja tú, o sea, y estaba ganando bien de Facebook. Porque eran anuncios, más estrellas, más publicidad, o sea, eran muchas cosas y me estaba Más exposición, o sea, los contactos que puedas hacer ahí. Pues de hecho, la mayoría de los seguidores que tengo son por hacer lives. Y la gente que me conoce es de que, ay, ¿cuándo haces lives en Facebook? Y yo de, ay, pues cuando tengan cuenta. Pero, o sea, no me imagino la fuerza, la estabilidad emocional que tuviste que haber tenido para salir adelante de eso. Porque, o sea, no es, aparte de que estaba en riesgo, tu vida en primera. Sí, fue muy fuerte, te digo. Sí, sí, o sea. Como que al principio me dio mucho coraje porque lo único que quería era recuperar mis cuentas. Porque yo dije, no manches, o sea, tengo, en ese entonces tenía que 25, 32, algo así de miles. Y dije, de que no manches, o sea, para volver a empezar. ¡Qué horror! Porque me costó muchos años, o sea, hacerme reconocido en redes sociales. Y fue como de volver a empezar. Yo tenía un coraje muy fuerte de querer recuperar las cuentas. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a mi mamá? Me dice de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a dar de baja tu número y que me den otro chip con tu número. Y con ese, porque pues todas mis cuentas las tenía vinculadas con mi número. Entonces dije, fue lo que hice. Y con Instagram sí pude, pero con Facebook no. Porque ellos lo que hicieron fue cambiar el número para recuperarlo. Y pusieron el de ellos. Entonces, cuenta que me decía de que, ¿te acabamos de mandar un mensaje a tu número? ¿Me explico? Deja tú, o sea, habían pruebas de absolutamente todo. Porque, o sea, estaban tan estúpidos que me mandaron un mensaje de su WhatsApp. O sea, con su foto. ¿Y no fuiste, o sea, procesarlos en el sentido del rapto? O sea, como no nomás por la ley Olimpia, sino por todo. O sea, es que yo lo comenté como, me intentaron secuestrar, me intentaron secuestrar. Pues supongo que le vas a poner pip. Y todavía, o sea, me estaban hostigando con mi contenido. Y no sabías si te iban a hacer algo más. Exactamente, porque era de que, ¿sabemos dónde vives? Necesito que me deposite 5 mil pesos. Si no, voy a subir tu contenido, tu video tal. Y me mandaron captura de que tenían el acceso a mis videos, ¿sabes? Y ahí fue cuando dije que no manches. Para esto, la gente que tenía como en mi número, no sé si es gente tan buena. Me tocó tener como contactos buenos. O sea, los que te tenían en el grado. Ajá, porque lo mandaron a grupos. Y nadie lo esparció, ¿sabes? Entonces dije, pues, estaba rodeada de gente buena en ese momento, porque pues otra persona hubiera sido y lo hubiera subido y quién se va a dar cuenta que fui yo, ¿sabes? Pero sí, o sea, sí estuvo fuerte hasta mi papá y de que vio mis videos y así, no manches. Pero no, o sea, te digo, como que ellos lo vieron como un gay que compartió su contenido y ahora está arrepentido. O sea, les valió madre el secuestro, básicamente. Sí. Entonces sí estaba planeado, definitivamente. Totalmente, o sea, te digo, cuando llegamos al motel, entra la otra persona, entonces ahí fue como... No, pero me refiero a que sabían quién eras tú. No. No sabían quién eras tú. No, 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 no. O sea, fue completamente suerte. Sí, o sea, fue suerte. Y luego para esto acababa de sacar dinero, o sea, traía como 7 mil pesos en efectivo. Más todavía mis tarjetas, más todavía, o sea, me explico, mi teléfono. Sí, eso es a lo que quería referirme ahorita, que, o sea, de plano sí volver a agarrar vuelo después de todo eso, tanto personal como en redes. O sea, si tú me quitas esto y ahorita, o sea, si alguien me robara, yo me, o sea, me vengo abajo cabrón. Deja tú, o sea, para mí mi teléfono es mi herramienta. Y eso sin que me secuestren, ¿no? O sea, ahora súbale eso, no, mames. Sí, sí, sí. No, te digo, fue muy traumante. Al principio, te digo, fue como... Me enfoqué más en recuperar mis cuentas, pero ya después, cuando empecé a ir a Previa, hacia... No me acuerdo cómo se llama el otro que está ahí por el centro, que fui a como querer hacer algo a... Pues sí. Salir. No, ¿cómo se llama? O hacer algo de qué. Hacer algo... Legalmente, pues. Ah, legalmente. Fue cuando me empecé a soñar, o sea, de la imputencia. Me acuerdo mucho que soñaba el tipo y me levantaba así sudando, llorando de la impotencia. Y dije, necesito ya dejar esto. O sea, ni modo, ya que se quede así. Ni modo. Y hasta la fecha, en septiembre del año pasado, eso fue en abril del año pasado. En septiembre, se me ocurrió porque pues dije, ya no voy a poder usar este número. Lo guardé nada más como para tener de... Para mis cuentas. Ajá. Pero lo tenía ahí en un teléfono que no usaba. Entonces, se me ocurrió prenderlo y todavía tenía de qué. Entonces, ¿no entendiste? Queremos volver... O sea, volviéndome a pedir dinero. Y dije, que no manches, o sea, meses después, ¿todavía sigues con esto? Y está fuerte. Y me enteré, de hecho, vi en TikTok que pasó algo similar con un tipo. Pero no me acuerdo en qué parte. Y dije que, o sea, no manches, o sea, esto ya no es nada más... De que, ay, te tocó suerte y tonto. Ajá. ¿Me explico o no? O sea, fue algo que sí está pasando muy fuerte. Y dije, oh... Porque, imagínate, si yo no lo hubiera aventado, ahí me hubieran violado. Y imagínate, no sé, me matan. ¿Quién sabe qué más te hubieran hecho? Ajá. Porque, pues, eran las afueras. Obviamente, si hubieran matado a alguien ahí, el motel, si no quiso hablarle la policía, obviamente no hubieran hecho nada, ¿sabes? Y es fuertísimo, la verdad. Sí. Y aquí es donde a lo mejor estoy mal en lo que voy a decir. O bueno, no creo que es estar mal, sino que voy a sonar un poco polémico. Ok. Porque está mucho el comentario de los hombres. Bueno, está mucho... Siento que digo esto, está mucho cuando tengo una idea que en realidad a lo mejor ahí ni está. Pero... Ok. Una de las cosas que se suele ver en internet cuando los hombres quieren demeritar la experiencia que pasa una mujer al sufrir algún tipo de acoso es... A los hombres también nos matan. Ya. Ok. Cancélelo. Y aquí... Es donde se ve la situación actual de que, ok, sí, puede ser que estadísticamente fuera de la delincuencia organizada, que eso es un gran porcentaje de las muertes de hombres, de los que sabemos, quiero imaginarme yo, los hombres no estamos haciendo nada al respecto. Ya. Sí. O sea, ¿qué diferencia hubiera sido si para los hombres hubiera un progreso judicial al igual que el de las mujeres si te hubiera pasado eso con el... O sea, si en el... En la línea de tiempo que te hubiera pasado eso a ti, el... El mach... El... ¿Cómo se lo podría decir? Porque machismo no es. Eh... El progreso judicial de los hombres fuera igual al que están logrando las mujeres actualmente, quién sabe cómo te hubiera ido legalmente. O sea, si hubiera prestado más, este... Pues que se hubiera abierto la gente, ¿no? De perdida que no te digan, no te preocupes, eso es normal. Sí. O sea, ¿qué esperanzas le das a alguien? ¿Qué clase de pedagogía tiene una persona que trabaja en la... De justicia. Deja tú, o sea... Una persona normal, o sea, con decencia. Sí, te digo, deja tú. No, no, no. O sea, dicen de que, ay, no te quedes callado, siempre habla, este tipo de cosas. O sea, ¿con qué ganas te van a dar de hablarlo? Porque yo no lo quería hablar, o sea, yo lo comenté como en mis historias de... No voy a poder subir contenido por esto, esto y esto y esto, háganlo público y ayúdenme a hacer algo al respecto. Y ahí fue con todo el mundo de que, ay, ve a previas, a que te den, a... ¿Cómo se llamó? Hay otro. Es previas y otro lugar, así como donde hay demandas. Ay, bueno, en otro lugar me dicen de que, ay, ve, haz algo con la justicia y que no sé qué. Y luego ya cuando veo que no hace nada difícil. Sí, es demasiado burocrático además de eso. La verdad. Pero ni modo. Estoy viva y me van a tener que aguantar otro rato. Ni modo. Qué duro, ¿no? Aceptar sobre todo que lo vivimos como hombres el mismo sistema de los mismos hombres que nos hacemos daño a nosotros mismos. Y perdóname que me esté poniendo muy woke para ustedes, pero es que es cierto. O sea, el problema está muy arraigado en la manera en que nosotros mismos no nos dejamos expresar ciertas cosas. Ajá. Digo, no sé si se presta la plática para empezar a hablar un poquito acerca de tu proceso antes de ser drag. Ya. Que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando porque siento que viene de una revelación o de una introspección. Ok. A raíz de ciertas experiencias vividas las cuales llegaron a desenvolverse ya para ser drag queen. Ok, qué fuerte. No sé por dónde quieres empezar, la verdad. O si quieres aligerar un poquito esto. Ya. No sé. No me cancelen por lo que digo de los hombres. Sí.